Rápido, ¿quieres mil pavos o el pase de batalla completamente gratis? Pues rápidamente deja tu like, suscríbete y activa la campanita y comenta muchas veces tu video por los comentarios Porque yo voy a estar eligiendo a las personas que más comenten su video por los comentarios para regalarles mil pavos o el pase de batalla completamente gratis Pero antes de continuar, os quiero enseñar una página web donde vais a poder conseguir muchísimos pavos totalmente gratis Vais a tener el link el cual os va a llevar a esta página web abajo en la descripción Tienes que dirigiros a Fortnite dentro de la página y luego darle donde pone pavos gratis en Fortnite Y una vez estéis ahí, bajáis hasta abajo del todo de la página y vais a tener un código que se irá recargando cada hora Y además, eso no es todo, esta página también regala pavos diarios a las personas que más tiempo se pasan dentro de la página Es decir, aquellas personas que vayan al link que tenéis abajo en la descripción y pasen más tiempo dentro de la página Van a poder conseguir muchos pavos para su cuenta de Fortnite Así que chicos, os recomiendo ir ya de ya porque vais a poder conseguir muchos pavos completamente gratis Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y en este vídeo chicos, os traigo un vídeo muy pero que muy épico porque hoy os voy a enseñar cómo conseguir pavos totalmente gratis Y es que a continuación, os voy a enseñar un truco muy pero que muy épico de cómo conseguir hasta 13.500 pavos gratis Pero antes, para enseñarte el truco importante, mira este vídeo hasta el final para no perderte ningún paso del truco Y también es muy sencillo que dejes tu buen like en este vídeo, te suscribas y actives esa pedazo de campanita que te cuesta gratis Y a mí me apoya un montonazo También es importante que sepas lo siguiente y es que este truco no es baneable El cual puedes hacerlo sin miedo porque no vas a perder tu cuenta si haces el truco Y también, también es súper importante chicos que sepáis todo el mundo de que podéis hacer el truco Tanto en PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch Mobile, etc. Es decir, este truco chicos funciona en todas y cada una de las plataformas Así que chicos, ahora sí que sí, no me arroño mucho más Y vamos directamente ya con este pedazo de truco de cómo conseguir pavos totalmente gratis Y la verdad chicos, es que este truco es muy pero que muy sencillo y es muy pero que muy épico Y es que vamos a comenzar ya ahora sí que sí con este magnífico truco Y es que para empezar con el truco nos dirigiremos a la sección de pavos que está arriba toda la derecha Y voy a explicar unas cuantas cositas que es muy importante que sepáis todo el mundo Y bien chicos, este truco podéis hacerlo con cualquier oferta de pavos Pero en cada oferta hay un porcentaje de que esta funcione Y bien chicos, empezando por 1000 pavos, esta tiene un 50% de que funcione y un 50% de que falle Seguiremos con 2800 pavos que esta tiene un 70% de que falle y un 30% de que funcione Y ya 5000 pavos chicos, tiene un 25% de que funcione y tiene un 85% de que falle Y ya por última chicos, tendremos la de 13500 pavos que esta tiene un 7% de funcionar y un 93% de fallar Así que ya sabéis chicos, elegid la oferta que vosotros queráis Cualquier oferta funciona con este magnífico truco Simplemente repetirse el proceso que haga yo con 1000 pavos Que en mi caso es la oferta que voy a elegir con la oferta que vosotros queráis Y bien, en mi caso voy a elegir 1000 pavos como he dicho anteriormente Y el primer paso es muy pero que muy sencillo Antes de continuar chicos, este truco tiene un total de 5 pasos Así que son muy pero que muy sencillos Empezando así por el primer paso de este magnífico truco Tenemos que dirigirnos a 1000 pavos en mi caso Y tenemos que entrar y salir de esta oferta un total de 8 veces Así que por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Perfecto chicos, primer paso completado Entramos en el segundo paso de este increíble truco Y es pero que muy pero que muy sencillo Nos dirigiremos a 1000 pavos aquí arriba del todo chicos Y le damos a comprar y nos salimos Así 3 veces Una, por aquí tenemos también chicos La segunda pantalla congelada chicos Esto hace referencia a que el truco está saliendo correctamente Así que dejar un buen like o a ver este bajo vídeo chicos Y por aquí tenemos la tercera y última de este magnífico paso Así que chicos, vamos a por el tercer paso de este pedazo de truco Y ahora si, toca el tercer paso chicos El paso intermedio del truco Un paso que es muy pero que muy sencillo Pero si no lo hacéis bien, el truco va a fallar chicos Nos dirigiremos a tienda de objetos por aquí arriba del todo A la derecha Y seleccionaremos abajo del todo a la derecha Apoyo a un creador Y quitamos el código que tengamos puesto Una vez chicos, quitemos el código de creador Todo el mundo tiene que colocar el siguiente código para que el truco funcione Es decir, si no colocáis este código en la tienda de objetos El truco os va a fallar Es importante que una vez que pongas el código No lo quites nunca Porque si quitas el código Los trucos van a dejar de funcionar en tu cuenta de Fortnite Y te recuerdo que el código se quita automáticamente cada 14 días Es decir, cada dos semanas Fortnite quita automáticamente el código de tu tienda de objetos Así que una vez que se quita el código automáticamente Vuelve a ponerlo rápidamente Para que los trucos te sigan funcionando Así que por aquí le damos chicos Ahora si que si, aceptar Y ya estaría el tercer paso más que completado Chicos, estamos en el cuarto paso Solo quedan dos pasos para acabar con este pedazo de truco Nos dirigiremos a mil pavos nuevamente Que es la oferta que estoy consiguiendo en mi caso Y tendremos que entrar y salir de mil pavos Un total de cinco veces Así que por aquí Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y ahora si chicos Nos vamos a por el quinto y último paso De este magnífico truco Wow chicos Ya estamos en el quinto y último paso De este pedazo de truco Deja tu buen like al canal chicos Deja vuestro pedazo de like en este pedazo de video Suscribiros y activar la campanita Que os cuesta gratis Y me sigue motivando A seguir subiendo videos A este canal Y también es súper importante Que compartas este video Con todos tus amigos Para que ellos también puedan conseguir Muchos pavos en su cuenta de Fortnite Así que chicos Ahora sí que sí No me rollo Vamos a por el quinto y último paso De este truco chicos Quinto paso muy pero que muy sencillo Un poco más largo de los normales Y chicos Importante Nos dirigiremos arriba del todo A la izquierda A las tres rayitas Y bajaremos rápidamente Abajo del todo a la izquierda A las tres rayitas También con la rueda de ajustes Entramos por aquí chicos En este pedazo de opción Y pues bueno Una vez chicos Tendremos en esta pedazo de opción Nos dirigiremos a informar Que es la tercera opción Que aparece en mi caso Así que chicos Entramos en informar Y rápidamente nos dirigiremos A informar sobre un jugador O un error Perfecto Y bien Perfecto Como podremos comprobar Pondré motivo Por el que te has puesto En contacto Puedo aparecer entre 1, 2, 3, 4, 5 De igual un montón de informes Pero de igual Todo eso chicos Tendremos que entrar En la segunda opción Que aparece en mi caso Informar de un error Todo el mundo Estando en este apartado Y se abrirán muchos desplegables Aparecen armas, trampas y objetos Movimiento Problemas de sonido Construcción Reglas del juego Cosméticos Y todo el mundo entrando En tienda, taquilla y sala Para continuar con este magnífico paso Pues una vez Entremos en este apartado Se abrirán Más desplegables Chicos De igual que salgan todos estos Entramos en el cuarto Así que por aquí Primero, segundo, tercero y cuarto No aparecen los objetos O pavos Que he comprado Hacemos por aquí chicos Lo que va siendo Un clic Le damos a volver a sacar Captura de pantalla Y ponemos el ratón O el cursor Encima de la oferta Que estamos consiguiendo En mi caso Estoy consiguiendo mil pavos Pongo el ratón O el cursor Encima de los mil pavos Chicos Y saldrá seleccionado Al resto de toda la tienda Le damos a continuar Le damos a aceptar Y cuando ponga gracias En grande Cerramos el informe Muy rápidamente Así que por aquí En vez de informe Gracias Lo cerramos Y ya estaría este truco Más que completado Pero detente No te salgas aún del vídeo Porque a continuación Te voy a explicar cosas Super importantes Del truco Que debes de saber Y es que mucha gente Se está preguntando ¿Dónde están mis pavos? Y es que chicos Si hacéis ya el truco Antes de nada Importante que sepáis Todo el mundo De que vuestros pavos Tardarán en llegar A vuestra cuenta Entre un mínimo De una hora A un máximo De seis horas Es importante Que hagas ya el truco Antes de que Epic Games lo parche Porque si chicos Lamentablemente Epic Games parchea Mis trucos Muy pero que muy deprisa Y es que una vez Que suba el vídeo A mi canal Importantísimo Hacer el truco Muy pero que muy rápido Porque tendréis Un máximo De seis horas Para hacer el truco Lamentablemente Epic Games chicos Está muy atento A mi canal Y parchea estos trucos Muy pero que muy deprisa Así que tendréis Un máximo De una hora A seis horas Para hacer el truco Antes de que Epic Games parche Este truco Y ya no siga funcionando Por eso Siempre recomiendo Que dejéis un buen like Que os suscribáis Y que activéis Esa campanita Porque si activáis La campanita Os va a notificar De todos los vídeos Y directos Que subo a mi canal Al instante Por si subo cualquier vídeo De como conseguir Pavos, skins O lo que sea Te notifique Y hagas el truco De los primeros Antes de que Epic Games lo parche Así que chicos Hasta aquí dejo Este pedazo de vídeo Espero que os haya servido De corazón Dejar un buen like En este vídeo Como siempre Y lo vemos En el próximo vídeo Chicos Un besazo Un saludo Y por aquí Me despido Chao Chau Chau Gracias por ver el video.